No sé ni caba nada, suelto más rapada, más clavada que va directo, más que acusar Yo rapeo, no hice crío Yo lo ha tenido trago porque sé que duelen de los míos Tráelo con un minuto a Imágenes Imágenes? Díquelo a quién es, tráelo aquí Yo no sé de la que... ¿Qué nos damos en tres? Dos, uno, tiempo Tiempo Llegó el gaucho, llegó Ronaldinho, llegó Pedro y sus pauses Hasta el punto en el que te crees que no la marco Me voy de 4 del Madrid y me gana el postre y marco Y al fin y al cabo sabes cómo llega esta receta Yo por el Barcelona hago que se viva y neta Ninguno sabe cómo se pasa la copa Pero yo como el balón y el hueco acecha Oye, ¿cómo me dicen tú? ¿Qué piensas del Rooney? He comparado con el Rooney de Manchester He comparado con que Barcelona sabe Que con Edo y Messi arriba eran imparables Dale fuerte, deja que lo cambie La guapa, la tonta, la tonta y mi baile El rap se acopla directo al freestyler La miro, me ven y no entiende mi freestyle, ¿ves? No hay contradidas, no hay despedidas Pa' que entiendas quien rapea sin un Seifer No necesito que me proporcione nadie ni que me patrocine Ya tengo piedra pa' apreciarme Maldita, darte sí la vida Llevando marcas que no cierran tus heridas Quizás desde sí, quizás piás sepsis Están como Naive con el hockey, disfrutando la herida ¡Bien! 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 Y me sale Toretto Madre mía, primo, lo saben todos mis compadres Yo no soy un toro en este parque Yo soy la termita, más fuerte que el vinagre Madre mía Hermano, y no me cambian las palabras Pero hablo así rapeo y estoy como una cabra Hermano, ¿sabes? Hoy no quedó segundo Porque en la final cojo y le meto el turbo Me salen los Lakers Los MCs contra mí pierden aceite Hermano, contra mí nadie puede No juego el baloncesto ni me muevo por las redes Pillarlos si queréis O no los ves, hermano, no soy un idiota Yo a ningún MC ni hago la pelota Porque vienen contra mí y siempre me pasan la bomba Yeah Madre mía, la que suelto Madre mía, porque yo soy buen chaval Hoy me pillo un ciego monumental Y si me ponen ahora gorda, pues me la follo igual ¡Vamos, eh! Hermano, la que yo me suelto Porque saben maricona Hoy me llevo la corona No voy al Burger King Yo soy el King de Barcelona ¡Y EMPO! Se lo damos en tres Dos, uno, tiempo Odio una cosa y de corazón ¿Sabéis lo mejor de la improvisación? Que nos ponemos a parir en una competición Pero luego solo queda respeto y admiración Admiración, mira la mirada Aquel buzo que se hunde porque no aguanta la presión Rapos que te dicen que rapean y te crujen Si no tienes mi mensaje con mi válvula, presión Mira, todos somos gente Todos hemos venido de un vientre Bebemos el mismo agua el distinto recipiente No son países diferentes No son países diferentes Son personas diferentes Que no entienden los adentros de la gente Lo que encuentro, lo que suene Lo que piensan, lo que presenten El mensaje y el carimba Que no tienen toda esa gente Quiero que no sabes que yo vengo a verte Porque te disloco y provoco la muerte Que yo fallo una rima, eso es pura suerte Si la fallo es para volver mucho más fuerte Estar fuerte no me sirvió de nada Porque con el tiempo los músculos no te defendían Tenía que afrontar mentalmente la vida Si no salgo no entro Y si entro ¿por qué miran? Yo no respeto al que hace la ley Respeto al viejo que se pone a currar a las seis Alimenta a su mujer y a sus hijas Y con vida de currante nunca pierde la sonrisa No pierde la sonrisa Tiene a sus hijos A su esposa y a sus hijas Llega el fin de mes Y sabes lo que le aloja Tener una noche donde hablar con esas hojas Ey yo madre mía tío ¿Qué me estás contando? Porque sabes hay que admitirlo Esto lo he soñado muchas veces Pero gracias a vosotros es mucho mejor cumplirlo Cumplirlo para tener la palabra de la mano Puedo reustir el mundo pero prefiero ser humano Es como el que inventó la bomba para ser sincero Si me destruyo en el todo, en todo se queda en un crano Ey yo madre mía hermano maricona ¿Habéis visto a los mejores de Barcelona? Esto es el freestyle en el feudo Donde veis una competición así por cinco euros Ni por cinco euros ni que no existe en cartera Lo que puede salir desde el alma quien pilla la acera Yo he estado a desembarque y yo he estado en escenario Yo he estado tirando mi cuenta escuchando la quinta espera Tiempo Ok, jurado, lo tenemos Tres, dos, uno Kitu se lo lleva Oye, quiero un fuerte, fuerte, fuerte ruidazo para Reuto Un grande de la cena La forma de comp- ¡Bien! Va, ching! Vale también